o no 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 pero esto es muy monstruo esto hola que trae amigos youtube de nuevo dios sabiara marista y bienvenidos a un nuevo vídeo que pasa mi pana como están está súper bien si lo que así que empieza a darle bastante like mi gente hoy nos vamos con una nueva reacción ahí de garota loco hay de khaled y más y blue es vato con dj está lo que siempre la rompe hay unos bits muy brutal mi gente recuerda que es una nueva reacción y por eso que ha cortado mucho el vídeo y para que no me haga recompensar y saben cómo se ha vuelto si es primera que llegue a mi canal te invito a que te suscribas a la campana de recibir todas las notificaciones unos cuantos comentarios y estamos activos vamos a reaccionar de una ahí ahí empieza a riendo sino de una este carro que tiene como un neón ahí abajo como no estuvo neón como unos neones de ahí no y tenía como un altavoja de atrás esto van para la turra esto van para la turra loco esto es tu reo duro ahí ya dos a dos a dos a dos y más bien en el calentín más de con esa bomba de grecia el calentón hoy pero ahí tiene una fuerza lobo durísimo mira mira es un modelazo que está allá atrás loco y calma no 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 pero esto es muy monstruo esto es muy duro esto está muy duro pues empieza a mover no si es que se llama garota empieza a mover pero las garotas realmente no bailan así no puedo reaccionar esto loco yo no puedo reaccionar el pan no tiene como una visera como la que tengo yo no me he dado cuenta no tiene una visera amarilla así flow calentín más este pan no lo conozco como se llama blue 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 te vato ahí este pan no lo conozco primera es la primera vez que reaccionó el vamos a decir también la parte duro ahí con lo con los argentinos empiezo a mover 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 para que esto es una competencia de tú el que no esto es una competencia de que no mueve mejor por lo que viene el vídeo es una nota rebota en mi cara que eso es una nota rebota en mi cara pero si no estoy viendo que dan rebotando en tu cara cierto lo puedes decir pero en el vídeo me imagino que tenían que hacerlo ahí y la guacha el que tiene como los dólares en los lentos entre la tuerca era malo acelerar a los superman uso su tanga de capas y las me comparan yo como flow superman y como como dijo con la capa para yo como muy duro me imagino que claro porque metieron a día y estaba aquí esos beat dale la parte y la rosa esto es como esto con un demo con tu reo no es una cosa así rara sí como con dembo con tu reo ahí papá la turra que me atrapa aquí como que lo grabaron en un camión que parece el camión ese que sale en la purga no el que barcan de este marco atrás 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 para papá papá para esto no es como tu reo como tal son tu reo no sé este género algo loco de verdad que el digitado también le mete mucho en los comentarios ahí a ver qué género es este pero esta gente tiene que estar loca de verdad con con estas modelos ahí estos locos ni se concentrarían hacer el vídeo de verdad empieza a mover 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 no he visto este el pana chanteando espero que chante duro a ver qué empieza a mover 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 empieza a mover esa chapa me atrapa y el corito ya me lo medio sé ahí pero espero esto falta como que explotara más duro como un pam 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 no pues de verdad le falta como algo así esto como no sé es como una como una zamba como no sé es como si es como una zamba las monias violetas son para quemar en botellón el club pero qué es esto qué es esto loco qué vídeo es este y yo creo que no 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 está esta es la esencia del vídeo no empieza a mover esto como para hacer el twerking en tiktok esto más que todo seguro lo usaron mucho en tiktok pues que le dimas y la peguen tiktok duro esto esto la explotar y en tiktok en botellón el club al pesca le pago con la mierda de winnie puro que no sé qué quiso decir con la mierda de winnie puro que no sé qué quiso decir con la mierda de winnie puro y todo lo cuero tan full le empieza a mover su nalga pesada como la de niki en la cama es una frica sus nalgas pesadas como las de niki loco ahí no no durísimo no no imagínate lo que usted tiene unas nalgonas la cama es una frica y estoy fumando de tiki que ha arrebatado como un hippie y te gustan los tigres no las ratas te gustan los tigres no las ratas mickey ahí no sé quién está tirando ahí de las ratas mickey pero mickey no es nicky mago es ahí amangotea guafichi acelerando en el mini encendido como philip baby está durísimo esto es como con malianteo es como con una samba con malianteo con trap algo al ligado mover 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 empieza a mover ya estoy moviendo los ojos yo aquí muy fuerte empiezo a mover y sepa matrapa esa nalgota rebota en mi cara y empiezo loca pero es que el beat suena muy duro se me mete en el cerebro de verdad que retumba ahí matrapa esa nalgota rebota en mi cara y empieza a mover también participa en este video yo creo que me hubiese gustado participar ahí no sé un extra en el video pero no lo metieron en el video pensé que es el pan de los comentarios loco que es el pero no lo metieron en el video pensé que todo lo podían poner por ahí pues para romperla también tu reo mítico tu reo mítico esto es un tu reo pero un tu reo combinado de verdad déjenmelo en un comentario para saber que es tu reo con qué género esto es fan para la turra esto es fan para la turra es como un tipo de género lo que está diciendo ahí de que no se me aburra que no se me aburra durísimo el caleta y garota pero en verdad no menciona garota por ningún lado no dice nada de garota pero me imagino que son las que están bailando ahí no mi gente si te ha gustado su vida y te ha gustado mi reacción te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas las notificaciones no nos cuento comentar no controlas y estamos activos loco ahí con youtube que youtube me está recomendando me está ayudando mucho youtube y así que nos vemos hasta un próximo video y